¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Tú es 5! ¡No! ¡Tú es 5! ¡Por poco! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Seis, gracias! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Siete, tres! ¡Mucho, mucho! ¡Sí, señor! ¡Ocho, tres! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Gracias! 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 13, 4 12, 4 12, 4 ¡Buenas, muy buenas! ¡Ay qué pena! 13, 4 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!